El día de hoy continuamos, el padre debe orar por sus hijos para que Dios les perdone Y lo guarde de toda tentación y lo santifique, y lo santifique En la Biblia hallamos, en el libro de Génesis capítulo 12 versos 7 y 8 Vemos ahí donde nos revela que antiguamente cuando todavía no había sido ordenado los sacerdotes levíticos Cuando todavía no habían sacerdotes, quienes entonces eran los sacerdotes La Biblia dice que era el mismo padre, el mismo padre de familia Era el que presentaba a Jehová la ofrenda, era el que presentaba al Señor las oraciones Entonces el padre de familia era el sacerdote familiar, el sacerdote de su casa Por eso en Génesis capítulo 12 versos 7 y 8 Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel Y plantó su tienda, dice, teniendo a Betel al occidente Y a Jai al oriente Y edificó allí altar a Jehová E invocó el nombre de Jehová Abraham como padre Ellos eran los que levantaban los altares de adoración El propio papá, el propio padre Era aquel que oficiaba la adoración, el servicio Porque no habían sacerdotes aún Y aún no habían sido establecidos por Moisés Igualmente vemos en la Biblia En el libro de Job Capítulo 1 Del verso 2 al 5 La palabra del Señor nos dice Cómo es que Job se preocupaba por sus hijos Se preocupaba, mi hijo habrá pecado De repente mi hijo ha hecho algo malo Voy a orar por él Voy a presentar una ofrenda por él Y eso era lo que hacía Job Job se preocupaba bastante Por la vida espiritual de sus hijos No vaya a ser que se han tentado O no vaya a ser que hayan pecado Y entonces Job estaba dispuesto a interceder por sus hijos La Biblia nos dice así Del verso 2 Y le nacieron siete hijos y tres hijas Su hacienda era de siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Y quinientas asdas y muchísimos criados Y aquel varón era el más grande de todos los orientales E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas Mire, dice E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas Cada uno en su día En su día de fiesta En su día de cumpleaños Los hijos celebraban una fiesta Y enviaban a llamar a sus tres hermanas Para que comiesen y bebiesen Con ellos, dice Y acontecía que habiendo pasado su turno Los días del convite Job enviaba y lo santificaba Lo santificaba Y se levantaba de mañana Y ofrecía holocaustos Conforme al número de todos ellos Porque decía Job Miren lo que decía Porque decía Job Quizás habrán pecado mis hijos Y habrán blasfemado Contra Dios en sus corazones De esta manera De esta manera Hacía todos los días Esta preocupación de Job ¿Cómo es que Job se preocupaba? Por la vida espiritual de sus hijos Era el deber del Padre De la misma manera Padre Que estás en esta hora Y nos estás escuchando A través de la televisión Y los que están aquí En el templo del Señor Del mismo modo El deber tuyo Es preocuparte Por la vida espiritual De tus hijos El deber tuyo El deber tuyo No es solamente Amar Alimentar Vestir Educar Proteger Y suplir sus necesidades Físicas Sino también Preocuparte Preocuparte Padre Por la vida espiritual De tu hijo ¿Por qué? Por la vida espiritual Quizás Algunos amigos Que nos están viendo Que no congregan A las iglesias Digan ¿Pero por qué? ¿Por qué preocuparnos Por la vida espiritual De nuestros hijos? ¿Pero por qué? Si eso ya es un asunto De la religiosidad Si eso es un asunto Ya Es un asunto Que si yo quiero Voy a la iglesia Si no quiero Voy a la iglesia Le voy a decir Por qué es necesario Que usted Se preocupe Por sus hijos Debes entender Padre de familia Que el hombre No vive solamente Del pan De la comida Por eso Nuestro Señor Jesucristo Dijo así En el libro De Mateo Capítulo 4 Verso 4 Él respondió Y dijo Escrito está No solo De pan Vivirá el hombre Si no De toda palabra Que sale De la boca De Dios Jesucristo Dijo No solo De pan Va a vivir El hombre Está diciendo No solo De pan Va a vivir Tu hijo Sino también De toda palabra Que sale De la palabra De la boca De Dios De toda palabra Que sale De la boca De Dios Tu hijo Así como necesita Pan físico Necesita el pan Espiritual Para que él Puede vivir En esta tierra Gloria a Dios Así como necesita De un pan Físico Necesita el pan Espiritual El pan Físico Que tú le das A tus hijos Es para mantenerlo Fuerte Físicamente Eso ya lo hemos Venido enseñando Necesita la comida Tu hijo Ahora bien Necesita comer Tu hijo Pero también Tu hijo Necesita El pan Espiritual Necesita que lo lleves A la iglesia Necesita que le enseñes La palabra Necesita su vida Espiritual Porque necesita Su vida espiritual Porque si tú No lo llevas A la iglesia Que es lo que va a pasar Tu hijo Tu hijo No estará Protegido Contra los ataques Del diablo Tu hijo No estará Protegido Contra las tentaciones Que el diablo Le va a poner Contra las tentaciones De su carne No estará Protegido Contra las tentaciones Y los vicios Que quieren destruirlo Dime padre De familia Como tu hijo Podrá ser fuerte Y decir No a la droga Como Basado a que Basado solamente A que le has hablado Como tu hijo Va a decir No al sexo Como tu hijo Va a decir No al pandillaje No A la delincuencia Como tu hijo Va a decir No al homosexualismo Como Si no le estás Preparando Si no le has Adiestrado Como si Él no tiene fuerza Como él Podrá Él no podrá Caer en la droga Por qué razón Por qué razón Tú crees Que muchos hijos Han caído En la droga Y muchísimos hijos Hoy jóvenes Están perdiendo En el alcoholismo Otros jóvenes Están perdiendo En los asaltos En el pandillaje En la delincuencia Por qué Por cuánto su padre Nunca lo llevó A la iglesia Y nunca lo alimentó De la palabra Cuántos hijos Hay que se están Muriendo allí En la droga En el alcohol Podemos ver Imágenes Podemos ver Jóvenes Drogadictos Perdiéndose Otros En el alcoholismo Tomando cerveza Otros en el alcoholismo Jóvenes Fumando droga ¿Por qué hoy en día Se pierde la juventud? Porque hay padres Que no les importa La vida espiritual Y como no te importa La vida espiritual Tus hijos te destruyen Aquel niño Que lo llevabas En los hombros Y le decías Tú vas a ser un campeón Tú vas a ser grande No te da pena Poder ver A tu hijo Que viene tarde Emborrachándose Embriagándose No te da pena No te da aflicción Poder ver a tus hijos Allí Fumando A tu hija Inyectándose Droga Prostituyéndose Teniendo un enamorado Otro enamorado Saliendo embarazada Sin casarse No te da pena eso No hay preocupación No hay sensibilidad En ti ¿Por qué no te preocupas Por la vida espiritual? ¿Por qué los hijos Se pierden? Porque nunca Se les llevó A la iglesia Nunca se les habló La palabra Y los padres Los padres Insensibles Sin darse cuenta Sin importarle Necesitas restaurar Tu casa Necesitas volverte A la palabra Necesitas congregar Necesitas ir a la iglesia Debes leer la palabra Solo la palabra De Dios Y solo viniendo Y preocupándote Por la vida espiritual De tus hijos Tus hijos serán libres De todo vicio Y de todo mal ¿Por qué no puedes hacer nada Si tu deber es rescatarlos A tus hijos? El padre debe afligirse Y decir No puede ser Que mi hijo Se pierda en la droga No puede ser Que mi hija Se prostituya No puede ser Que mi hija Se esté destruyendo En el alcoholismo No puede ser Dios mío No puede ser Dios mío Haz algo Quizás tu digas Pero pastor He hecho todo Lo he llevado a un médico Lo he llevado a otro lado Lo he llevado a mi comadre Le hemos pasado hierba Le hemos llevado al brujo Te estás llevando Equivocadamente El problema del alcoholismo El problema de la droga De la prostitución De los vicios diversos Que hay Es un problema espiritual No es un problema físico A ver dale a un borracho Dale jarabes Dale pastillas Llévalo a un centro Terapéutico Que le den palo Y que ahí Lo guarden en una casa Él podrá estar bien En una casa Cuatro meses Cinco meses Claro porque no sale Espérate que salga Que salga Y luego después Va a volver nuevamente Al alcoholismo ¿Y sabe por qué? Porque no son Las terapias No son La psicología No es Las hierbas No son las pastillas Ni son los brebajes Lo que pueden cambiar Al hombre El único que puede Cambiarlo al hombre Es Jesucristo El Hijo de Dios Por eso Él dijo Si el Hijo os libertare Si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libre Ya no seréis esclavos Del pecado Del vicio Y de toda iniquidad Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos padres de familia Dejan que sus hijos Se pierdan en el alcoholismo En las drogas En los vicios Y no se preocupa Venga Traigo a la iglesia Llévelo a la iglesia Hijo Vamos a la iglesia ¿Por qué? Porque él necesita Escuchar Su hijo de usted Necesita oír Allí sentado Escuchar la palabra La palabra de Dios Va a libertarlo Por eso Jesucristo dijo Mire lo que dijo Jesucristo Es que Cristo Tiene el remedio Jesucristo dijo Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libres Libres del vicio Libres del alcohol Libres de la droga Libres de la prostitución Libres del homosexualismo Libres de toda maldad Necesitas traer a tu hijo A la iglesia A tu hija a la iglesia Vamos hijo Pero papá Yo no quiero Vamos hijo Pero papá No vamos hijo Tienes que ir conmigo Vamos para allá Tienes que ir conmigo Pero papá Yo prefiero Estos y tu hijo Te estoy diciendo Es mi deber llevarte Es mi deber Es mi responsabilidad Y aunque tú te amargues Hijo Y aunque tú lo veas mal Hijo Yo te estoy demostrando Que yo te amo hijo Aunque tú vayas A ser regañadiente A la iglesia Pero yo te estoy Demostrando que te amo Porque me preocupo Porque me preocupo Por ti Te llevo a la iglesia Porque te amo Te llevo a la iglesia Porque te quiero Te llevo a la iglesia Para que tú te libres De todos los vicios De todos los males De todos los pecados Que el diablo quiere poner Sobre tu vida Amén Así como el padre Da de comer Debe darle La vida espiritual Padres que están En la iglesia En el templo del Señor Traed a vuestros hijos A la iglesia Traed a vuestros hijos Usted debe exigir Que su hijo Vaya a la iglesia Porque es un deber Vendrá renegado Vendrá renegado Otro día Vendrá renegado Otro día Pasará así Otro día Pero de pronto Al sexto culto Entregará su vida a Cristo O al séptimo Aceptará su vida a Cristo O al octavo Entregará su vida a Cristo Pero llegará el tiempo Que él pasará arrepentido Voluntariamente Entregando su vida a Cristo Jesús Y de esta manera Habrá librado su alma De tu hijo Del infierno Y del pecado Y del vicio Gloria a Dios Padre de familia Tenéis que salvar A vuestros hijos Así que toma decisión Ten carácter para eso Toma un don de mando Una autoridad Hijo mío Vamos para allá Tienes que congregar Hijo Así como te doy la comida También tengo el deber De darte la comida espiritual Vamos hijo mío Eres invitable también Hijito Vamos a la iglesia Y después de ahí Después de salir a la iglesia Hijo Te voy a convidar Un pollo a la brasa ¿Qué te parece? Ah bueno padre Si es así Cualquiera entiende papá Bueno En algún momento Después de la iglesia Llévelo a una cena Y comparta a la familia juntos Amén O si no le puedes decir Hijo mío Mírate Tú me estás pidiendo algo Yo te lo compro Pero después que vayamos A la iglesia ¿Te parece? Está bien padre Muy bien Vamos hijo entonces Trae a la familia Amén Trae a tu familia Nunca Nunca Dejes a tu familia Tus hijos necesitan De la palabra Tus hijas necesitan De la palabra Sean lo que sean Tus hijos Así sean ya universitarios O sean profesionales Ellos necesitan De la palabra Toda persona Toda persona necesita De los consejos sagrados De Dios Por eso Tráelo a la iglesia Amén Preocúpate por su vida espiritual Ahora Clama al Señor Dios mío Salva a mi hijo Dios mío Rescata a mi hijo Señor Dios mío Salva a mi hijo Ponte a ayunar Dios mío ¿Qué pasa padre amado? Te ruego bendito Dios Salva a mi hijo Este diablo inmundo No me va a ganar a mi hijo Este diablo inmundo No me va a quitar a mi hijo Dios mío En el nombre de Jesús Declara ayuno Joven Padre de familia Declara ayuno Madre de familia Declara ayuno Declare la guerra al diablo Porque el diablo No va a ganarte la guerra Tú le vas a ganar La guerra al diablo Y nadie va a robarte tu familia Y nadie te roba a tus hijos Y nadie te roba a tus hijas Por eso Tienes a Dios Pero clámale Invócale Llámale Dios mío Toca la puerta de los cielos Toca la puerta de los cielos Y tendrás La respuesta Gloria a Dios Fuerte aplauso Al rey de reyes Amén Tiene usted que usar La autoridad como padre Como padre Por eso eres el líder El líder hermano mío Es aquel que está delante Que dice No me va a quitar el diablo A mis hijos Que es cosa Que el diablo sale huyendo Yo no voy a huir El diablo lo saco de mi casa Porque por eso Tengo los pantalones Tengo las correas bien puestas De lo contrario Usaría falda Pero por cuanto soy varón Soy un guerrero Un corazón de león Amén Un guerrero Un intrépido Un decidido Y el diablo Y el diablo y su demonio Van a huir de mi casa Porque para eso estoy aquí Para echar fuera Los demonios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Amén De la misma manera Querido hermano El deber del padre Es orar por los hijos Cuando estén enfermos El padre Tiene que orar El padre debe preocuparse Él es el líder de la casa Porque mi hija no come Porque mi hija está así Dios Pero que sucede Lo primero que tiene que hacer Es orar Usted como autoridad paternal Ore por su hijo Ponga la mano Sobre su hija Y dígale Padre amado Yo te pido Que sanes a mi hija El Dios del cielo Te va a escuchar Si has entregado Tu vida a Cristo Entonces el Señor Te va a escuchar Y si no has entregado Tu vida a Cristo No congregas No lee la Biblia Y quieres hacerlo Pues ahora Este día Es el día oportuno En que tú entregues Tu vida a Cristo Y mueras a la vieja vida Y te levantes A una vida nueva Y Dios te va a dar El poder De ser hecho Hijo de Dios Aleluya Gloria a Dios Entonces querido hermano Entonces es importante Y vital Que ores Ores por tus hijos Amén Cuando ellos estén enfermos Ores por ellos Así como David Oro por su hijo Ayunando y haciendo vigilia Segunda de Samuel Capítulo 12 Verso 16 Nos dice la Biblia Que David También rogó a Dios Clamando Y dice así Entonces David Rogó a Dios Por el niño Y ayunó Y entró Y pasó la noche Pasó la noche Acostado en tierra Que preocupación paterna Que preocupación Por un hijo Mire Entonces David Rogó a Dios Por el niño Y ayunó David No comió David Su sirviente No dice la Biblia Que le traían Mi rey Coma No quiero No quiero comer Pero vaya aunque sea Dormir a tu cama No quiero Yo tengo que estar aquí Mi hijo Te tiene que sanar Mi hijo Se tiene que sanar Y él está allí Todo el día Toda la noche Señor escúchame Dios mío Escúchame Dios mío Sálvalo Dios mío Tú tienes la vida En su mano Dios mío Padre santo De ti viene la vida Padre Rescátalo Señor David clamaba al Señor De la misma manera También El Padre Está llamado A clamar A invocar ¿Por qué? Porque la vida Escuchen bien Padre La vida La vida No depende No depende De un cáncer La vida No depende De una leucemia La vida No depende De un sida La vida No depende De una enfermedad Como la vida No depende De un balazo Ni de dos balazos La vida Depende De Jehová De los ejércitos Porque Jehová Tiene la vida De tu hijo En sus manos Y él Al que quiere Darla La da Y al que quiere Quitarla La quita Por tanto Invoca De a él Y él Te dará Vida Y más vida A tu hijo Gloria a Dios Deuteronomio Capítulo 33 Verso 29 Nos dice La palabra Del Señor Vete ahora Dice el Señor Que yo Yo soy Y no hay Dioses Conmigo Dice Jehová No hay Dioses Conmigo Yo hago Morir Mire El poder De Dios Yo hago Morir Y yo Hago Vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay Quien pueda Librar De mi mano Si tu hijo Está mal Si tu hijo Está muy grave Tienes que tocar La puerta De los cielos Señor Escúchame Dios mío A través De la oración Tienes que Tienes que clamarle A través De la oración Señor Dios mío Ayúdame Dios mío Ayúdame La vida No depende De un cáncer Dos cáncer Tres cáncer He visto Personas Que tenían Cuatro cáncer Cuatro tipos De cáncer Y no morían Más antes Me invitaron A orar Por ella Llegué Y esta mujer Me dijo Pastor Tengo cuatro Tipos de cáncer Cuando escuché Cuatro tipos De cáncer Dije Vaya Dentro de mí Dije Santo Dios Esta mujer Nunca he escuchado Una mujer Cuatro tipos De cáncer Tenía cuatro Tipos de cáncer En su cuerpo Y esta mujer Me dijo Me he escuchado De usted Me dice Pastor Le he estado Esperando Que usted venga Yo veía En sus ojos De esta mujer Una fe Una esperanza Y le dije Mujer Arrepiente De tus pecados Y esta mujer En ese día Se entregó Al Señor Allí En su cama Me acerqué Le oré Al Señor Dios mío Sana Esta mujer Conforme A su fe Y esta mujer Se quedó Alegre Y contenta Y le dije Mujer De aquí Tú te vas a ir Y cuando Estaba saliendo Me encuentro Con su prima Que me había invitado Y me dice Doctor Bienvenido Le oró a mi prima Si le digo Ya le oré Y me dice Y que tal No sabía Que tenía Cuatro tipos De cáncer Tú me dijiste Que tenía Una enfermedad Nada más Pero ya Dios lo ha sanado Pasaron Quince días Y la mujer Le dieron de alta Nunca más La mujer volvió Al hospital Dios lo sanó Completamente ¿Saben por qué? Porque no hay cáncer No hay cáncer Que gobierne La vida Quien gobierna La vida Y quien da la vida Es Dios Que está arriba En los cielos Si no mire usted Hay mujeres Que solamente Le llega Una gripe Y con esa gripe Y esa fiebrecita Pan Se van al otro mundo Sin cáncer Sin nada Se fueron al otro modo Sin cáncer De la misma manera Hay hombres Que se caen De un edificio De veinte pisos Se caen Y están ahí Zamaqueándose Están ahí Ellos temblando Los llevan al hospital Y luego después Vuelven a la vida Y tienen vida ¿Por qué pasa eso? En cambio Hay personas Que no se caen De veinte pisos Y no solamente Se resbalan Y ya Murió ¿A qué se debe? ¿Por qué uno muere Más rápido Que otro? Porque la vida Depende de Dios Y cuando Dios No ha llamado A tu espíritu Tu espíritu Está en tu cuerpo Y tu espíritu Mientras Dios No llame a tu espíritu Tu espíritu Seguirá dándole Vida a tu cuerpo Y tú te restaurarás Por eso entienda bien La vida del hombre Está en las manos De Dios Y si Dios dice A ese joven Que está concida No lo llamo yo Ese joven Se ha sanado Ese joven Se sana Y se restaura Esa mujer Que tenga cáncer Aún continúa Con vida No tengas temor Ni tengas miedo Escuchando a los médicos Ateos O los médicos Gnósticos O aquellos médicos Mediocres Que muchas veces En vez de dar vida De dar fortaleza De dar fe Están diciendo Señora Prepara tu cajón No prepares tu cajón Ni te preocupes Porque si tú llegas A Dios Él te dará vida Y no hay médico No hay médico Que pueda salvarte Y cambiarte Como Jehová Nuestro Dios Todopoderoso Gloria a Dios Gloria a Dios Fuerte aplauso Al Señor El Padre entonces Es aquel que debe orar Debe clamar Señor Salva a mi hijo Dios mío Salva a mi hijo Dios mío Dios mío Te pido por mi hijo Señor Dios mío Sana a mi hijo Padre Dios mío Te pido Bendito Dios Eres tú El Padre El que debe clamar Es el Padre No como algunos padres A veces A veces Llaman a otros Hermanito Ahora por mi hijo Hermano Ahora por mi hijo A todos manda orar Pero él no ora A todos manda ayunar Hermanito Tú vas a hacer un ayuno Ahora por mi hijo Ahora por mi hijo Ahora por mi hijo Pero él no le gusta ayunar Él solamente le gusta comer Comer, comer, comer Y nunca ayunan ¿Está correcto eso? ¿A quién le importa Que tu hijo se sane? Más ¿A un hermano O al propio padre? ¿A quién le debe importar más? Al propio padre ¿Por qué? Porque tú eres el jefe de familia Eres el señor de la casa Y por tanto Tú eres responsable Tú eres responsable Y que tu hijo Muera o se sane Porque tú Debes clamar Al Dios del cielo Debes invocarle Llamarle Y el señor te va a oír Gloria a Dios En el libro de San Juan Capítulo 4 Versos 46 Y 51 No dice la palabra del señor De un oficial Del rey Había un oficial del rey Que le rogó a Jesús Para que orase Por su hijo Mire lo que dice La palabra del señor Vino pues Jesús otra vez A Cana de Galilea Donde había convertido El agua en vino Y había en Caperna Un oficial del rey Cuyo hijo estaba enfermo Este cuando oyó Que Jesús Había llegado a Judea Había llegado De Judea a Galilea Vino a él Este oficial del rey Vino a Jesús Y le rogó Le rogó Le suplicó Que descendiese Señor Jesús Por favor Desciende Y sana A mi hijo Y sanase A su hijo Que estaba A punto De morir Pero quien le rogó El papá Entonces Jesús Le dijo Si no hubiereis Señales y prodigios No creeréis El oficial del rey Le dijo Señor Desciende Por favor Antes que mi hijo Muera Jesús le dijo Ve Tu hijo vive Y el hombre Creyó la palabra Que Jesús Le dijo Y se fue Cuando ya Él descendía Estaba descendiendo Este servidor del rey Estaba descendiendo A su casa Sus siervos Salieron a recibirle Contentos Y le dieron La buena nueva Diciendo Tu hijo vive Tu hijo vive Amén Tu hijo vive Porque su hijo Tuvo vida Porque le rogó A Jesús Así padre Es necesario Que tú le clames Si tú tienes Una hija Que está Enferma Con depresiones Si tú tienes Un hijo Que se está Allí secando En casa Cuantos padres Tienen en casa Sus hijos Guardados Escondidos Allí Y los hijos No quieren salir Los padres No hacen nada Es terrible Poder ver Esta situación No deje que su hijo Se esconde en su casa Mujer Varón Que me estás escuchando No dejes que tu hijo Se esconde en tu casa Y se muera allí Con depresiones Flaco Envejeciéndose lentamente No deje que el diablo Mate a tu hijo Lentamente en tu casa Sácalo de ahí Llévalo a la iglesia Tráelo a la iglesia Llévalo a una iglesia Ven a congregar en la iglesia Haz que tu hijo Congregue en la iglesia Y vas a ver Aunque este hijo Sea lunático Loco deprimido Aunque este hijo Tenga las enfermedades Que tenga Porque todas las enfermedades Tienen sanidad Tienen Tienen oportunidad De sanarse Por eso Jesucristo dijo Pondrán la mano Sobre los enfermos Y estos sanarán Y cuando Cristo Jesús Estableció a los pastores Estableció profeta Estableció Ministro del Evangelio Jesucristo le dijo Yo le doy poder Sobre toda Enfermedad Y sobre toda La dolencia Mire lo que dice La Biblia Sobre toda Enfermedad Y sobre toda Dolencia No sobre algunas Enfermedades Sobre todas Las enfermedades Si tu padre Te vuelves a Dios Tu hijo va a ser Sano completamente De esa enfermedad Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos dicen Amén? Démosle un fuerte Aplauso al Señor Dios Poderoso Amén Por eso es que La iglesia Tiene el poder De poner la mano Sobre los enfermos Y esto sanarse El Señor Jesús Autorizó a los pastores De poner la mano Sobre los enfermos Y sanarlos Por eso es importante Que usted Medite lo que dice La Biblia Mire lo que dice La Biblia Marcos capítulo 16 Versos 17 Y 18 Marcos Capítulo 16 Versos 17 Y 18 Y también Mateo capítulo 10 Verso 1 Luego vamos a estar leyendo Quiero que usted Lea Estimado amigo Que me está viendo A través de la televisión Y hermano Amigo Cree en la palabra La Biblia Es palabra de Dios Basta de tanta Incredulidad Tú eres muy incrédulo Todo, todo Cuestionas Aprende a creer A respetar la palabra Y a recibir La palabra Aunque tú seas De distintas Religiones O sectas O eras gnóstico Aprende a entender Que Dios Ha dejado la palabra Para que creas Dios ha dejado la palabra Como una esperanza Para tu vida Porque hay esperanza En Cristo Jesús Por eso dice En el libro de Marcos Mire le voy a enseñar Lo que dice la Biblia Quiero que lea conmigo Usted Marcos capítulo 16 Versos 17 Y 18 El Señor Ha dado poder Amigo Aunque usted No lo crea Aunque usted Dude Mire lo que dice La Biblia Dios ha dado poder A su iglesia A todo aquel Que crea en él A todo aquel Que obedezca La palabra Mire lo que dice La Biblia Quiero que usted Lea la Biblia De repente No me haga caso A mí Pero haga caso A la palabra Oiga y reciba La palabra Jesucristo Dijo así Y estas señales Seguirán A los que creen Esto es Esto es La palabra De Dios De Jesucristo Que salió De la boca De Jesús Así Tan Minuciosamente Y estas señales Seguirán A los que creen Que está diciendo Que todo aquel Que cree en Cristo Va a recibir señales Poderes Marcas Que van a distinguirlo De lo demás ¿Cuáles son esas señales O marcas? En mi nombre Echarán Fuera demonios Jesucristo Está diciendo En mi nombre Ustedes van a echar Fuera demonios No es en el nombre De Marcos Ni Juan Ni Lucas Ni Luis Ni Enrique No es en el nombre De ellos Es en el nombre De uno De Jesús Para que en el nombre De Jesús Tú puedas echar Fuera demonios De tal manera Que el creyente Se acerca a un endemoniado A un lunático A una persona Que está con depresiones A una persona Que está afligida Una persona Que está perdiendo La razón Pone la mano Y le dice Demonio En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Demonio Yo te mando Y que salgas Fuera de este cuerpo Y en ese momento El demonio Se va despavorido ¿Sabes por qué? Porque al escuchar El nombre de Jesús Los demonios Suyen inmediatamente Y se van Y tu hijo Queda libre Por el poder De Jesucristo Gloria a Jesús Cuando dicen Amén Que eran libres Por el poder De Jesucristo Y sigue diciendo Tomarán en la mano Serpientes Y si bebieran Cosas mortíferas No les hará daño Mire lo que sigue diciendo Sobre los enfermos Diga conmigo Sobre los enfermos Subrayemos Sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanarán El Señor Jesús Ha dicho Que todo aquel Que crea en Él Padre de familia Si tú has creído En Él El Señor Ha dicho Pondrán la mano Sobre los enfermos Y sanarán ¿Tú has creído En Cristo? ¿Cuántos han creído En Cristo? Levante su mano Diga Yo he creído En Cristo Y el Señor Ha dicho Que pondré La mano Sobre los enfermos Y sanarán Yo lo creo Lo creo Lo creo En el nombre de Jesús Yo creo Que se sanarán Porque así lo dijo Jesús Amén Amén Fuerte aplauso Y en el libro De Mateo Capítulo 10 Verso 1 Mire lo que el Señor Dijo Ahí hablando A todos los ministros Dice Entonces llamando A sus dos discípulos Le dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos Le dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos Para que los Echasen fuera Oiga bien La autoridad Sobre el diablo No es para estar jugando Con el diablo No es para estar diciendo Diablo Dime que cosa quieres hacer Diablo Que cosa quieres ir Diablo A quien donde quieres entrar Diablo A quien No es para estar Haciendo espectáculo La autoridad Que tiene el ministro Es para echarlos Fuera Es para echarlos Fuera En el nombre de Jesús Por eso dice la Biblia Les dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos Para que los echasen Fuera de los cuerpos Fuera de las casas Y para sanar Y para sanar Toda enfermedad Toda enfermedad Repita Toda enfermedad Para sanar leucemia Para sanar cáncer Para sanar dolores de cabeza Para sanar tuberculosis Para sanar depresiones Para sanar sida Para sanar toda enfermedad Amén Un fuerte aplauso Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Toda enfermedad Las que hay Las que existen Y las que están Por existir Amén Así que con nosotros No hay problema Oye que está saliendo Una nueva enfermedad Aunque se levanten Más enfermedades No hay problema Con aquel Que cree en Cristo Jesús Porque las enfermedades Cuando lo ven a usted Tiemblan Y se escapan Y huyen Porque usted tiene poder Sobre todas las enfermedades Y dolencias Alábele al Dios vivo Gloria a Dios Amén Entonces el padre de familia Debe orar Debe orar Debe clamar Señor Dios mío Padre yo te pido Dios del cielo Te pido Señor Dios mío Por mi hijo Sálvalo Señor No dejes nunca Que tus hijos se mueran Clámale Invócale Ponle la mano Y Dios lo va a sanar Tráelo a la iglesia Si tú tienes duda Tú tienes incredulidad Duda Tráelo a la iglesia Y ahí se va a sanar Amén Yo quiero preguntar En esta hora Cuántos de ustedes Han sido sanos Levante la mano Cuántos han sido sanos Para que testifiquen A todos los amigos Que nos están viendo Por la televisión Levante la mano Cuántos han recibido La sanidad de Cristo Cuántos han sido sanos De alguna enfermedad Le damos un fuerte aplauso Al rey Amigo que nos estás viendo Aquí no hay ganchos Oye no sabes que Tú vas a hacer mi gancho Aquí no hay Oye sabes que Te voy a dar un kilo De arroz Y di pues Que tú has sido sano Oye ya pues Este Haz este trabajo Te doy una ofrenda Aquí no hay esas cosas Amigo Aquí las personas Son sanas Porque cada uno De ellos lo evidencian Y su vida De ellos lo evidencian Porque Cristo Sana a todos Y la sanidad Sigue siendo El mismo de ayer Y hoy por los siglos De los siglos Porque Jesucristo El mismo Que sanó A los enfermos Hace dos mil años También sigue sanando El día de hoy Porque Cristo No ha cambiado Y su poder Sigue siendo El mismo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios sigue sanando Personas ¿Cuánto dicen amén? Dios sigue cambiando Vida ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios Gloria a Dios Voy a invitar Que quieran dar Su testimonio De sanidad Yo tenía asma Pastor Tres años Estuve con asma Tres años Tuviste asma Sí Y este El doctor me decía Asma no se cura Sinoma No se san Asma no se cura Sinoma Te dijo el médico Sí me dijo Y me ponían ampollas Me ponía este Me daban pastillas Y me decía Tienes que tomar Tu pastillas Este es bien O este es mal Y entonces En las noches Me ahogaba Me sentía Como estuviera metida En un tubo Me sentía ¿Te sentías así? Sí en la noche A las once de la noche Tenían que llevarme al médico Porque era una desesperación ¿Te desesperabas? Sí ¿Te faltaba el aire? Sí me desesperaba Me faltaba el aire Era como estuviera metida En un tazón Así me sentía Y cuando subí a la escalera Me agitaba demasiado ¿Cuál es tu nombre? Tuyo Aurelia Castillo Aurelia Aurelia ¿Y cómo te sanaste? Y ahí en una campaña El pastor oró por mí Y ese día Yo le dije al Señor Yo entrego al Señor Todas estas dolencias Tú entregaste tu vida a Cristo Sí para esto Ya era creyente Y pasaste para que te oren Sí pasé para que me oren Y desde ese día Que te oraron ¿Cómo te sentiste? Desde ese día En la noche Yo vi que El Señor mismo me operó Abrió mi espalda Y yo vi una luz blanca Y yo cuando me desperté Ya no tenía Y yo antes de acostarme Yo dije al Señor Señor que no me quede Ninguna flema Le dije porque la flema Era que nunca se terminaba Me salía que nunca Se acababa la flema Pastor Gloria a Dios Y después de la oración Después que pasó Esa noche ¿Cómo te sentiste? De ahí cuando me desperté Yo me sentí Que ya no tenía Ninguna flema Pastor ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo A su nombre A su nombre Gracias Gracias Dios te bendiga